Hola a todos, soy vuestra comida favorita y bien acompañado de Deus Ex Mankind Divided Y como recordaréis en el último episodio, nos quedamos adentrándonos en la base secreta de la Ark Por fin, creo que en este episodio podremos llegar a tratar los rackers dependiendo pues de la distancia que haya Entre un lado y el otro, ahí pone que hay gente pero en realidad no la hay O se pone que hay una radio Y hoy es un día muy feliz para mi ¿Por qué? preguntaréis, pues porque hoy he terminado de trabajar Bueno, en verdad terminé ayer domingo, pero hoy lunes es mi primer día libre que tengo que despertarme y no pienso Tengo que trabajar o es mi día libre y mañana tengo que trabajar, tengo que aprovecharlo No, mañana no trabajo Mañana ni pasado ni el otro Tengo dos puntos de praxis y vamos a ver en qué puedo metérmelo No sé si es la caída ahí caro para caer sin daño o Que el tifón no me gusta, coño, es que no me gusta No me gusta, no me gusta ¿Esto qué es? ¿Armadura? Protección contra el daño físico, consumo de energía en ninguno Es protección contra el daño físico automático Interesante Muy, muy interesante Vale, pero me interesa más bien el empleo En mis habilidades de hackeo, que es algo que utilizo muchísimo Este es el de Steel No, este es el Fortify El Steel lo tengo, lo tengo El Steel es la probabilidad de que no me pillen Vale, pues yo voy a tirar de esto de baterías Voy a tirar de aumentarla Y... Aumento totalmente la capacidad máxima Ah, vale, este le comenta el... Y este le comenta la regeneración Vale, pues voy a pillarme el otro punto aquí En la capacidad Y ya casi lo tengo a tope Porque la verdad me interesa más eso que los otros Esto es una... Esto de aquí es una escalera o algo para... Sí, esto definitivamente es algo Si camino me detectan Si camino cerca sé que sí me detectan Vale, ahí hay alguien Vale, vamos a sacar nuestro amigo el fusil de asalto Bueno, fusil de... Tranquilizante No sé si este tío es... ¿What? El puto chivato Hijo de puta Nos acercamos a ti de buena fe Con buenas intenciones Y te pedimos ayuda Cuando te echaste atrás Te defendí ¿Y así me pagas? ¿Por qué? Tienes razón Es cierto Pero no tenía alternativa ¿Puedes mantener a salvo a mi familia? ¿Me lo puedes garantizar? Claro que no Así que hago lo que considero correcto Si me cuesta la vida Al menos habré obrado bien ¿Puedes decir lo mismo? Si He venido a obtener respuestas Y a averiguar quién es el responsable del atentado Si tengo éxito Tal vez pueda proteger a tu familia Y a muchas otras Solo has puesto a más familias en peligro ¿Tienes razón? Lo sé Tú Vete a hacer Lo que has venido a hacer Antes de que cambie de opinión ¿Cómo que cambies de opinión? ¿Me estás amenazando a mí? ¿A mí me estás amenazando a tu hijo de puta? Me llevo tu arma A ver cómo me amenazas ahora Puta Periódico Y encima voy a parar a leer el periódico Radio Un par de monedillas Coño digo ¿Por qué? ¿Por qué este tío No me deja pasar? Es que viene así Sí Como digo Termino de trabajar Y el mismo día viernes Oye Pues menos mal que no le he metido un francotirazo en la cabeza Si no No habría podido No habría podido interactuar con él ahí Ahí empiezas Vale Todo lo que hay fuera Es enemigo Algo por aquí Es que veis Son tantas cositas chicas Con las que podría interactuar Que Que no sé con cuáles puedo ir Con cuáles no Vale Podría subir por ahí arriba Todo aquí es una puerta ¿verdad? Sí Podría subir por ahí O podría subir por aquí El problema es que hay un tío ahí Espérate ¿A qué velocidad se consume? Se consume algo más lento Mira Ahora Ahora La policía no parará Hasta que no detengan a Carlos A dormir Se ha dicho Muerto Oh Un punto de parásit Gratito Toma Vale, vale, vale ¿Qué tenemos aquí? Tenemos gente Gente ahí abajo Gente arriba So many people Podría tirarme por ahí Por lo visto Y acabarían las duchas Me pego un duchazo Un momento No, hombre Lo que pensé es que aquí pone electricidad Ah, electricidad abajo No aquí ¿Esto es dinero? No ¿Qué es ahí? Ah, vale Ya decía Yo digo Estas tácticas Ya tienen que poder haberse Sí o sí Y comentas tácticas Como digo Así que eso mismo Podré volver A mi tranquilidad De A mi tranquilidad De YouTube Y más tarde Al final de esta semana El día jueves Volveré a la no tranquilidad Volveré a la no tranquilidad De mi Uh, no me he salido operaciones A la tranquilidad De mi De mis clases De mi segundo año Nadie sabe Nadie sabe que su padre Es un hombre Cuando te pregunta ¿Le cuentas cómo es tu vida aquí? Antes le contaba Que las cosas Estaban difíciles Pero que mejor Os calláis cabrones Os calláis Eh, 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 eh Es que aquí hay alguien Que me veía Pero no sé dónde está Coño, allí Ey, ya se ha ido uno Eh En la boca Vende Uy, me ha parecido Que ponía vender Pero no pone vendible Chip de procesador Parecido Vale, vale, vale Es que hay un tío fuera Y me da miedo De que venga para dentro La arc Cámara Uh Fuera, hombre Ahora eso también Y ahora Lo que no sé Si se darán cuenta De lo que acabo de hacer ¿De qué nivel es? Ni idea Ni me importa Pirateo Lo que sea Se nota Como ahora He aumentado El nivel de stealth De clase De clase Sin que me detecten Porque antes Me detectaban A la primera Hola Adiós Va Ah bueno Esto ya lo he desactivado No me queda De ver esto Que lo he terminado De piratear Pero con mi código De seguridad De la puerta Cambiamos todos los códigos Recuerda Solo me hemos enviado Como unos 100 mensajes Sobre eso 3468 Recuerda Poner este correo Para Vlad and Malik 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 era el nombre De nuestra piloto Del 1 La tía Por lo menos A lo mejor Este es el Un familiar Mensaje de vídeo De la semana pasada Bla 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 Urgencia Todo es urgente Es el precio De poca libertad Que tenemos Y si no os gusta Si os invito a esas condiciones De vida Del resto De gente De goles No os vais a preguntarlo Hijo puta Este es el malo El Que va a hacer El Boletín Bla 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 Bueno Espera Por si queréis Leerlo a alguno Tenéis un cacho Ahí tenéis otro Ahí tenéis el otro Yo lo leo Pero después Pues no pararme aquí Que si Que a lo mejor Es Información importante Pero si no Si no Pues lo cuento En el próximo episodio Y os digo Oye Esto decía esto Y es importante Ey Refrigerador Médico Dame la droga Drogadura Vale Que nos queda Nos queda un tío Que está ahí Vale A ver Como me lo monto Para darle la cabecita A este colega De esa manera Fácil ¿Quién me ha Por quién he sido alertado? Ah Por este Venga Ven 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 Por aquí Esa supongo que será la puerta final O debería Digo yo Ven 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 No No te ha dado tiempo A detectarme Porque te he detectado Yo a ti primero Y exacto Puede que el otro tío Es eso Simplemente esté borracho Y se te haya ido A ti de la pinza Porque Exacto No se ha alertado A nadie Vaya hombre Sin energía ¿Dónde está el que ha dormido? A ti te he robado A ti te he robado Pero a ti A ti no te he robado Vale Tenemos un ascensor aquí Que Que no sé Por dónde tengo que ir Ah No por aquí Ah pues Pues me ha salto el mensaje ¿Estás eligiendo casa Para irte con la mujer? Ya te veo Sentando cabeza Dejándote una barba Errumbrosa Y criando unas cuantas Tostadoras Si Hijo de puta Nos ha hecho la misma broma Que cabrón Vamos a Vamos a robar un poco Siempre 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 Jensen siempre roba Pero robo a los malos A los buenos nada Mira hay un tío O tía Hijo puta Pero si ya encontré Un ascensor cabrón La cuestión es que no lo cogió Hombre Llevo el inventario petado ¿No? Bueno si me lo ha dicho Claro Tengo de todo Descartar Combinar con esto No puedo Ahí No Joder no cabe Munición de perforante No Lo voy a descartar Porque ni siquiera tengo un fusil Tengo un revólver Y el revólver Lo voy a adquirir No el revólver No Joder Es que lo quiero para vender Cago en la puta ¿El ascensor no cuenta Este de aquí? Voy a comprobarlo Un momento No 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 Sí 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 Última planta Y además No me indica Dónde tengo que ir Acceder al ascensor No me indica por dónde tengo que ir Eso significa que el ascensor que tengo ahí atrás Podría funcionar Más que nada Más que nada porque por aquí hay Poco camino y poco ascensor Subiría la planta de arriba No sé dónde andan esa escala Voy a coger el ascensor que he dejado atrás Ah esto Pero si he desactivado los láseres cabrón Los había desactivado A mí que me estás contando Estoy medio ronco porque como digo Allí además tuve la fiesta de despedida Tuvimos ahí chachi de party Y en serio me reí Uf Hijo puto un compañero mío Hijo puta Ey Vamos arriba ¿no? Sexta planta Sexta Igual Dos arriba Todo para arriba Me descojones en serio con un compañero Casi imitaciones Eh Se ha terminado ya el trabajo Ya puedo volverla perfecta Normalidad de mi canal Tal cual estaba el año pasado Y a lo largo de este año Hasta que empezó el verano Ese Verano Uuuu Podría tirarme Y matar Uy Vale no Son los reflejos que son demasiado buenos Aquí no hay ningún enemigo No aquí no hay ningún enemigo Perfecto 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 Podría ir mirando planta por planta En plan saqueando y esas cosas Matando gente Cosas que hace Adam Jensen Cinco mil Voy a darle un gusano Stop Vaya hombre Su puta madre Acabo de gastar un gusano para nada Pieza Pieza No voy a coger No voy a coger Aquí no hay nada en plan Hiper mega oculto Ni yo de ti Me he conseguido el código De una puerta Pero no sé que puerta será No Vamos No 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 Mierda Me quedo sin mi premio Fusil Ah bien 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 Uh Maletín de armas No Munición del revólver Que no uso No Te cierre Vale Yo por cierto Supongo que es por aquí Ya no sé si he supuesto bien He supuesto mal Caída de frames Ay no Espera Que no me queda Que no me queda batería Eh Por cierto Ya que estoy Voy a meterme otro punto más por aquí Me lo voy a meter Por 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 la batería Que no termina de mejorarme la batería Esto que es lo que es No sé el lazo de tiempo Entre agotamiento Lo visual Biocélula y su regeneramiento No pillo de que va eso Pero voy a pillar esto Que es para que se regenere más rápido Madre mía Se me regenera a tope Ya se va a despertar chaval Me sale más barato esto Siempre Siempre sale esto más barato Que intentar ahorcar A menos que Claro ¿Hay alguien más? No Ven amigo Este lo voy a ahorcar Pero por la tontería Eh amigo Me he perdido Y el baño Va Ya está todo limpio A la cuestión es buscar Que ascensor Si el ascensor que acabo de coger Era realmente el que tenía que usar O simplemente Era un camino para venir Hasta aquí arriba rápido Hola Pero que en realidad No era hasta aquí Donde había que venir Había que buscar Otro ascensor en concreto Que puede que estuviera En otra planta Para llegar hasta Donde está Raquer En serio Me noto muy muy ronco La calidad de audio Sigue siendo La misma de buena Que si mi voz Se va a la mierda Culpa mía Ay mierda Es verdad Que esta mierda Tiene muy poco alcance Hola La boca Vale Entonces Entonces Podría Por aquí si me meto Ah Míralo Es por ahí Mira Voy a Espérate Vale Voy a darle candela A este Desde aquí Le doy candela A este Fácil Fácil Por cierto Nueve minutos No es más que no coge la cerveza Porque estaba ya Con el inventario lleno Este es el símbolo del Ark Por cierto Es el símbolo que hacen Con los Con las varillas de luz No sé si os habéis fijado No lo he dicho Pero se veía Dame dinero Vaya hombre Nada Nada Munición de la escopeta Nada Me cago en el puto martillo De al lado ¿Esta ventana se abre? No, no No Si no sería Todas las ventanas que se abren Son iguales Eh Se supone que es por aquí Su puta madre ¿Sabéis? Se supone que es por aquí Pero yo el ascensor No lo veo Ya me he quedado a nada ¿Es aquí? No Era arriba Pues se supone que hay que subir Lo que puede pasar es que tenga que meter un corte Y vuelve a subir arriba Ah no He llegado a una zona nueva ¿No? Y tengo que venir Vale Ah, vale, vale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está mi ascensor Vale, tengo que venir a esta escalera de aquí delante Vale Derecha e izquierda Oh, de frente Si pudiera Derecha Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah También puedo subir por aquí Vale La cámara es la de abajo Sí Te vas a venir tú para acá Espero que no se suene mucho Porque acaba de empezar el hijo de puta Ya mencioné antes que tengo brazos al lado Y aunque ahora pueda grabar todas las mañanas O las tardes Cuando las tenga O los fines de semana Cuando pueda Tengo brazos al lado Y me van a estar tocando los putos cojones Hasta más no poder Para acá Para acá Para acá Para acá Ey, esta a ver si te pillo a ti Y para acá ¿Que he ganado? ¿Un gusano? No, no ve Mina Ordenador ¿Cámaras? No Lela Dobos Después de tres la comedia Ha llegado tu paquete Después de tres la comedia Blablabla A los ciudadanos Vale, boletín informativo Espera, espera, espera Cuidado, cuidado Cuidado que aquí todavía estamos en territorio enemigo ¿Quién coño me ha visto? No has podido verme, cabrón Vente, anda Uuuuh ¿Dónde está esa? Nada, nada 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 Da Eh Consumible de biocelula Yo es que bien escucho a los que están debajo, ¿no? Bueno, porque hay un hueco ahí Vale, ¿por dónde está el agujero que tengo que ir? Vale, todo de frente Desde ahora mismo, todo de frente Vale, para allá No hay nadie por aquí Hay un tío ahí al fondo sentado Detrás de esta cortinilla Ahí exactamente Espérate, espérate, espérate Tengo que ponerme las biocelulas ahorradas aquí No sé si tengo muchas Ah, tengo tres Cuatro Cuatro F1 Número 2 F1 ¿Eres enemiga o amiga? Enemiga Tengo que hacer un tiro con la pistola porque paso de gastarme Paso de gastar mis energías en ti Ataca, ataca Ventana Ventana que acorta mi camino Sí, sí, sí Lo acorto un poco No se puede mover Pero primero vamos a pirata esto Con suerte esto será lo que desactive las cámaras Y tras esto vamos a Arran el camión de la... No había... ¿Qué era? Esto En el... Siete Esto es autopirateo Si no me equivoco Pin Puta madre Vamos a perder el tiempo en esto Los viejos tiempos Hablé anoche con Marek Y me dijo que su primo Jared Estaba en Lukinskana El conejo Vamos a escapar pero nunca llegó al patio Recuerda que después El caballo Arraque Talos está lo que sí Estaba en su despacho y estaba viendo otra vez Dice que debe ver por el dolor Pero no tiene edad Eh... Pero no tiene por qué hacerlo viendo las noticias de Paikus Una y otra vez Este tío es importante Además es un asesino Este tío entiende Tenemos que localizarle Para ver a... Cuál es nuestro objetivo Referencia a Assassin's Creed Ja El ordenador de Marek Su vida está enferma otra vez Me da impresión de que cree que es el final Nueva contraseña Pozi45 Perfecto Agenda de bolsillo Me darán una contraseña Lo... Me agrada ver que la gente Ayuda repunta con semillante Compresión y agradecimiento Un nuevo código es OU812 Max Nada, nada, nada Pues por aquí No sé cuál es el ordenador O dónde está ese ordenador Uy, moletín de armas Fusil de francotirador Veo que no, ¿verdad? Olé Hay un tío aquí Lo he flipado yo ¿He visto un tío ahí? Hostia, es una torreta Piratear No, espera, espera Quítate, quítate Herramienta Ta-ta-ta Ta-ta-ta Ey Ey Cajón de armas Vale, gente, como digo Vamos a cortar aquí Voy a terminar de limpiar yo la zona Voy a terminar de recoger Todo lo que podría coger de aquí Para antes de acceder a la zona final Y encontrar a los hackers Por fin Diría yo que está en esa última zona Si el ascensor no llevará Hasta su despacho Debería, digo yo Así que, gente Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Por fin ya todo vuelve a lo normal Lo normal es que yo esté más por el canal Más que antes, desde luego Y nada, como siempre Espero que os haya gustado el vídeo No olvides votarlo si así ha sido Y nos vemos en el próximo episodio De Deus Ex Mankind Divided El de hoy es en directo, además Hoy lunes 12 Adiós